Buenos días, mi nombre es Mauro Pedraza, gerente general de la empresa Sunrise Perutrec. Sunrise Perutrec es una agencia de viajes y turismo con domicilio fiscal en la ciudad del Cusco. Acreditado como agencia operadora de servicios turísticos en su modalidad de turismo tradicional y de aventura. Con más de una década de experiencia en la actividad y orgulloso de generar puestos de trabajo para una gama importante de trabajadores en diferentes especialidades. Antes de la pandemia ofrecíamos tours a los principales destinos turísticos de la región del Cusco. Entre ellos, la Reserva Nacional de Nausangate, la Cordillera del Cercantay, el Parque Arqueológico de Choquequirao y por supuesto la Maravilla del Mundo Machu Picchu. Además de ofrecer otros destinos turísticos como Puno, Arequipa y Nazca, el cual nos ha permitido articular una gran cantidad de trabajadores directos e indirectos. Entre ellos, personal de logística, personal de ventas, operaciones, hoteleros, transportistas, guías, porteadores, arrieros, etc. Quienes incansablemente aportaron sus experiencias y conocimientos para la viabilidad de nuestra empresa. Además, esta pandemia del COVID-19 ha hecho que paralicemos nuestras operaciones de conducir grupos de turistas a todos los atractivos turísticos como Machu Picchu. Y con ello nos hemos perjudicado y a la vez se han perjudicado económicamente nuestros trabajadores directos e indirectos. Perjudicando a su vez a sus familias, principalmente con la alimentación, ya que han dejado de percibir su sueldo. Esta pandemia ha generado una inestabilidad total y hasta un rompimiento de relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores. Por estas razones solicito al Estado peruano que por medio del programa Turismo Emprende, nos concede el apoyo respectivo para reactivar a la agencia de viajes y turismo Sunrise Perutrec. Y volver a operar nuestros tours y recontratar a nuestros trabajadores y proveedores. Estamos presentando una importante alternativa de circuito turístico para clientes locales y nacionales por el momento, ya que no podemos contar con turismo internacional debido a que los aeropuertos se han cerrado para este tipo de vuelos. Para ello, acondicionaremos nuestro local con los protocolos de bioseguridad y estaremos vigilantes al cumplimiento de las normas preventivas para evitar el contagio de esta pandemia. Y cuidaremos de todos nuestros trabajadores con indumentaria y EPPs adecuados. Con ello, estamos seguros de reactivar a nuestra empresa y por ende la economía de nuestros trabajadores.